La regla de carga pública para inmigrantes implementada por la administración Trump. La norma hace más difícil a los inmigrantes obtener el estatus legal si usan beneficios públicos tales como Medicaid o ayudas para comida o vivienda. Este año la Corte Suprema había rechazado un pedido de los estados de bloquear la medida, pero permitió que la demanda pudiera volver a las cortes inferiores. Ahora el juez dijo que la gravedad de la pandemia requiere que la regla sea suspendida.